¡Ven, ven! A ver, les mujeres, un besito. ¡Qué grande! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! A ver... ¡Ven, ven, ven! A ver, ¿cómo? ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Agua! ¡Es la cita! ¡No quiero con eso! ¡No quiero con eso! ¡Ya no quiero con eso! ¡No quiero con eso! ¡No quiero con eso! ¡No quiero con eso! ¡Parte su casa! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí!